También es muy importante, aunque esto lo tiene que seguir aclarando, Hugo que lo hace muy bien, es muy importante que no se vaya al hospital por cualquier síntoma. Se ha venido demostrando que incluso del número de infectados es un porcentaje reducido relativamente el que requiere hospitalización, que pueden quienes estén infectados quedarse en casa.